Música Mi nombre es Rutilio Bacasegua Valenzuela, vengo de Ejido Morelos. Esto se llama, primero está la seguridad y la compuse a base de las pláticas que nos dan de seguridad. Como me iban dando las pláticas, se me ocurrió componerla de los mismos compañeros, de los ingenieros, del mismo trabajo. Sí, no, pues ya tengo, de hecho he compuesto dos o tres canciones, ya depende de lo que vaya pasando, me gusta componer estrofas o versos así, pues depende de lo que esté pasando. Me gusta tocar la guitarra, no más que ahorita no puedo muy bien, pero le hago la lucha. Es que me pego una enfermedad y por eso digo a lo último que le doy gracias a Dios. Sí, así es y estoy un poquito nervioso porque no estoy impuesto, pues no me gusta cantar, pero entre el público no, así nomás. Y le vamos a echar ganas a ver qué sale. Sí, sí, pero me imagino que van a estar los compañeros, van a venir según todo el grupo a apoyarme. Son los que me animaron que me tiran la canción. ¿Qué grupo eres? Infernal. No, pues a la familia y a todos los compañeros. ¡Adelante! A todos mis compañeros, yo les pido en mi cantar, trabajo que hacemos, hay que saber valorar, hay que cuidar, no nosotros, con mucha seguridad. Día con día se escuchan esos motores zumbares de toda esa maquinaria que tenemos que operar, sea de día o de noche, tenemos que trabajar. Condiciones inseguras, hay que saber reportar, ahí andan los ingenieros, ellos te van a apoyar. Hay muchos procedimientos que debemos conocer, entenderlos y aplicarlos para el trabajo hacer bien. Si no andas en condiciones, hay que hablar con la verdad, y recuerden que primero está la seguridad. Esta vida es muy bonita, y hay que saber disfrutar, porque si algo nos pasará, creo que ya no hay vuelta atrás. Hay algo muy importante, nunca deben de olvidar, recuerda que te esperan tus hijos o tus papás. Yo no me estoy despidiendo, yo no me estoy despidiendo, por aquí vamos a andar, yo les doy gracias a Dios, por otra oportunidad. Y recuerden que primero está la seguridad. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias.